Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y termina la oración Siempre tienes la razón Tú, libérate de siempre tan predecible Vete ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mil lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya cumpliste su pena Y con muchas penas te digo no Conmigo no Ni lo que podía Pero media fuerza se quedó Mi corazón Tú, libérate de siempre tan repetido Ya no, no te quedan Seguro, corre, corre, corre corazón Los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mil lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual El perro de siempre, no mires atrás Ya, ya me lo sé, así que corre, 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 corazón, por eso tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero de ti ya, que mi la bien más jamás te voy a, un cielo al final de las maridas siempre da, me voy a ir a la luz, pero de ti ya, no me voy a ir a la luz, pero de ti ya, si me importa con las que no iré a mi luz, lo sé yo ya y la verdad me da igual. Lo sé yo ya y la verdad me da igual. Lo sé yo ya, pero al final me da igual. Lo sé yo ya, pero al final me da igual. Lo sé yo ya, pero al final me da igual.